Hola a todos Bueno, ahí vamos a hacer El episodio del profesor Lighton El episodio número 6 Episodio número 6 quiere decir Que ya casi hemos llegado al final Según la que ya ponen 9 episodios Así que Intentaremos Llegar a la torre Igual que lo dejamos en el capítulo anterior Leímos ya todas las notas del diario Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a la plaza Porque tenemos que Empezar a hacer un montón de puzzles Y un montón de cosas Y ahora hablamos con Percy A ver que tal Buenos días, como va la investigación Bueno, como los progresa Supongo que estar preguntando a la gente todo el día Es fatigoso ¿Os queréis relajar con un puzzle? Sí, vamos a relajarnos un poquito después de toda la investigación ¿Verdad o mentira? Es mentira Es aquí un clásico Entonces Eh, quien dice la verdad soy yo B miente O sea Eh, A miente Claro, por deducción es la C Por Por rango Pero Realmente Es la solución Realmente no Lo que es la solución es la B Bueno, pues aquí se ve La única forma De que uno de ellos Solo diga la verdad Es que Lo diga B Sea cierto Si A dice la verdad Entonces la afirmación de C De que B También es miente Es verdad A su vez Bueno Posa el vídeo, etc Vaya Mi puzzle no ha resuelto Tan Impenetrable No se Resultado tan Impenetrable Como quería No os ha costado nada Resolverlo Cuando estoy escribiendo Una novela de misterio El 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 En otras palabras, superviso quién se queda en el pueblo y quién es invitado a abandonarlo. Si desean permanecer aquí, les recomiendo que me sobornen resolviendo este puzzle. Vamos a sobornar. Cuadrados. O redondos. Este tablero tiene 12 puntos. Tu objetivo es formar tantos cuadrados como puedas, conectando estos puntos. Puedes usar cada punto varias veces y orientar los cuadrados como quieras. Sin embargo, para que el cuadro cuente cada una de sus esquinas, tiene que estar en un punto. ¿Cuántos cuadros pueden dibujarse? Bueno, no sé si se me ha entendido bien o no lo sé. Realmente, pues... No sé si se tiene que dibujar. No, no se tiene que dibujar. En total, pues... Hacemos los clásicos, ¿no? El cuadrado así. El cuadrado así. Los cuadrados estos. El cuadrado este, 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 este. Bueno, si vamos haciendo cuadraditos, 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 la solución es 11. Bueno, pues eso, pues... Solo 11. Ahí bien lo explica cómo colocar los cuadros. Ya está. No me ha costado encontrar los cuadros grandes. Ajá, muy bien. Procedo a aprobar su solicitud para residir de modo temporal en Saint Mister. Pero cuando hayan completado su misión, les recomiendo que abandonen esta villa. Y nos da un gramófono. Con gramófono vais a la habitación del profesor... El... El... El latón. Como decía aquí la abuelita. Bueno, vamos a salir ya de aquí con... Todo. Entonces... Vamos a seguir para arriba. No nos interesa nada de aquí. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser hablar aquí con Agnes. Bueno, sois vosotros otra vez. Para que os diga la buena aventura, tenéis que resolver este puzzle. Bueno, que no os deparará el futuro. La ventana es rota. Bueno. Vamos a ver. Cuatro niños estaban jugando. Cuando uno de ellos... Rompió una ventana con una pelota. Esto es lo que respondieron cuando se les preguntó quién había sido. Ah, yo no he sido. No he roto nada. B. Vale, fui yo. Yo rompí la ventana. C. No te enfades con A. No he hecho nada. D. B rompió la ventana. La verdad que no. Bueno, no rompió la ventana. Sabes que el que rompió la ventana es mi gente. Y al menos uno de los demás niños también está mintiendo. ¿Puedes decir cuál de ellos rompió la ventana? Bueno, pues... Descartando que el B... Se está cargando las culpas. Generalmente ve el... Siempre el que se carga las culpas no es. Entonces, ese miente. Entonces... El que ha dicho algo... Pues... No sé. Ah, vale. Aquí hay que tener al menos uno de los demás. Realmente... Al menos uno. Quiere decir que a uno más... Uno o más... Aparte del que lo ha hecho, está mintiendo. Así que... Si contamos que B y C son mentirosos. Y A dice que no haya sido. Y D se supone que debería decir la verdad A o D. Quiere decir que B nos rompió la ventana. La otra persona está pues... No te enfades con nada. No he hecho nada. Estamos suponiendo que hay otro más. Entonces yo no he sido. Entonces realmente está mintiendo. Así que es A. Vale. Da igual... Lo que iba diciendo. Es igual toda la explicación. Si luego queréis ver la solución y ya está. O pues... Soluciona abajo y ya está. Mañana habrá tormenta. Acordaos de recoger la cordada. Bueno. Como siempre, muchas veces nos dicen doble. Pues... Vamos a ver. Los dados han decidido que os plantee los hados. ¿Hados? Serán los esposos de las hadas. Han decidido que te plantee este puzzle. ¿Serás superarlo o serás devorado por la miranta fauce del destino? Bueno, pues... Cubo de alambre.